Diga, me encanta sentarme en una nube, diga Vamos a ver Vaya conmigo a la Biblia Dios está en este lugar y es una bendición compartir con usted la palabra de Dios este día El día domingo yo estuve hablando acerca del tema Los deseos de la carne Los deseos de la carne Le hablaba acerca de que hay buenos deseos y hay malos deseos También le dije que nunca insulte la carne que usted tiene ahí Que es importante cuidar nuestro cuerpo Porque hay gente que dice voy a ayunar Hoy te voy a aplastar carne, te voy a matar Eso no se habla Porque no se habla de esta carne en sí natural De los deseos Son deseos, son emociones Que hay dentro del ser humano Entonces yo quiero recordarle Hacerle un recorrido acerca de lo que hablé la semana pasada Le estuve hablando acerca de Cómo comenzó la creación Y vimos de que todo era perfecto Todo era perfecto La armonía, la relación, el lugar, la pareja Todo era perfecto Y le enseñé cómo entró el pecado a la raza humana Hablamos que entró el pecado por la primer pareja Basado en Romanos 5.12 También le hablé de quién fue el que se encargó De ensuciar la pareja De romper la armonía Que había entre Dios y la pareja Y entre la pareja misma Que se llama Satanás Que nos habla en Génesis 3.15 Cómo el diablo engañó a Eva La mujer de Adán Para que pecase y se rompiera esa relación Tan linda que había entre Dios y ellos Le hablé acerca de que nosotros nacimos Nacemos en pecado Que somos pecadores Que por medio de la caída de la primera pareja Todos nacemos pecadores Hablamos según lo que dice el Salmo 51.5 Pero también le enseñé acerca de que hubo alguien Que murió por nosotros Para romper la maldición de la muerte Hablando de la muerte espiritual Que Cristo fue a la cruz del Calvario Y murió por nosotros Él pagó el precio de nuestros pecados La Biblia dice que más Dios muestra su amor Para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 Le hablé de que Cristo fue a la cruz del Calvario Para que nosotros fuésemos salvo Ahora hablábamos entonces porque ¿Qué pasa? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo Venimos a Cristo Y le servimos con gozo, con alegría Hemos visto personas que cuando reciben a Cristo Caminan en el Señor con entusiasmo, con gozo Caminan amando al Señor Se alejan del pecado, renuncian al mundo Viven para Dios Ellos quieren hacer Todo lo mejor para agradar a Dios Pero de repente nosotros Esas mismas personas Les miramos un cambio Los vemos desanimados Frustrados Ya no quieren orar Ya no quieren ayunar Ya no quieren predicar de Cristo Ya no quieren venir a la iglesia Antes ellos ayudaban a otros Para que viniesen a la iglesia Hoy se necesita ayudarlos a ellos ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay una batalla Interna en nuestra vida Nosotros libramos una guerra Segundo a segundo Y la guerra es Con el mismo enemigo llamado Satanás Y el punto final es Si nos vamos a rendir a las inclinaciones De los deseos de la carne Y vamos a vivir nuevamente en esclavitud Sirviendo a Satanás O nos vamos a someter a las exigencias Del Espíritu Santo O nos vamos a meter a la exigencia De la palabra de Dios Esa es la guerra Esa es la guerra viva Que llevamos dentro Aquí nosotros nos vamos a someter Si nos sometemos a Dios O nos sometemos a Satanás Y por qué pasa eso Por qué sucede eso Porque en nosotros Todavía está la carne Esa es la naturaleza caída Está todavía la carne en nosotros Recibimos a Cristo Pero la carne sigue ahí Y Pablo dice que tenemos que crucificarla Darle muerte día con día Esa es la lucha que llevamos Que siempre la carne permanece ahí No la podemos arrancar Que siempre hay deseos en nosotros Y la carne se encarga De hacer que los deseos se cumplan Los malos deseos Entonces por eso Pablo nos dice Estén firmes en la libertad Con que Cristo los hizo libres Ahora la carne La vieja naturaleza Esa carne sigue ahí Pero si podemos controlarla Si podemos dominarla Si podemos nosotros Obtener victorias sobre ella Y esto es Siendo guiados por el Espíritu Santo Dice en Gálatas 5.13 Solamente que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Cristo nos hizo libres Pero Dios La palabra de Dios nos dice Tengan cuidado Porque yo ya los hice libres Pero no vayan a transcribersar Esa libertad No piensen que porque yo ya los hice libres Ustedes van a hacer lo que ustedes Les dé la gana dice Dios Yo los hice libres del pecado Yo rompí ataduras que venían en ustedes Pero ustedes son libres Con la libertad cristiana Que camina bajo la santidad mía Dicen no se equivoquen Dice Pablo No usen la libertad Como libertinaje O sea hay gente Que dice No es para tanto No es para tanto Hacen cosas Incorrectas Que a Dios no le agrada Y uno les enseña Les predica O les dice Y ellos dicen No es para tanto Es que los pastores Son chapados a la antigua Es que son tradicionales Es que no es para tanto Irme a una playa Si voy a una playa Yo no voy a bañar en pantalones Yo voy a bañar en traje de baño Dicen las mujeres Yo voy a ponerme un bikini Andamos en la playa No es para tanto No confundas la libertad Con el libertinaje Es que no es para tanto Dicen No, no es para tanto Dicen los hombres Hay hombres que ahí aparecen Con aretes No, no es para tanto Hombres y mujeres Con aretes en la lengua Es que no es para tanto Hombres con sus pelos Pintados de colores Es que no es para tanto No confundas La libertad cristiana Con el libertinaje No lo confundas Y siempre están No es para tanto Sabes una cosa Cuando nosotros Nos sometemos A la voluntad Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Se encarga De poner buenos deseos En nuestro corazón Él se encarga De llenar nuestra vida De buenos deseos Y eso que nosotros Deseamos No es para tanto Ahora decimos Claramente Eso es pecado Y eso le ofende A Dios Porque dice la Biblia Que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Son hechas nuevas Mira lo que dice Primera de Corintios 6 12 Todas las cosas Dijo Pablo Me son lícitas Everything is lawful But not everything Is good for me Eso está tremendo That is tremendous Todas las cosas Me son lícitas Are lawful to me Mas yo dijo Pablo No me voy a dejar Dominar por ninguna Would not be dominated For anything Yo puedo ir al cine I can go to the theater Pero no es lícito Que una cristiana Ande metida en el cine Donde está el trono De Satanás Donde asesinos Han matado personas Si voy al cine Es agujirlo Eso declara Una palabra profética Entonces no me voy a dejar Dominar por ese deseo I will not be dominated But that desire No 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 me puedo dejar dominar I cannot be dominated Oh Puede ser lícito It could be lawful Andar de chores Cortos en la tienda With small shorts Andar con camisitas escotadas En la tienda Enseñando mis senos Y todo lo Interno With having an open shirt And showing everything Inside of me Pues nadie me va a matar Oh well nobody's gonna kill me Pero no me es lícito But it's not lawful Porque yo soy una nueva mujer En Cristo Because I'm a new woman In Christ Y yo no me voy a dejar Dominar por las modas Del mundo And I will not be dominated By the things of the world Ya no vivo yo I no longer live But Christ lives in me Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios De cual me amó Y se entregó Asi mismo Por Mi Por ti By the son of God Who lives Inside of me 1 Corinthians 10 23 1 Corinthians 10 23 Todo me es lícito Everything is lawful Pero no todo me conviene But not everything Is good for me Todo me es lícito Everything is lawful Pero no todo edifica But not everything edifies Do you know Do you know this Yo no me puedo sentar Ahí a ver pornografía I can't sit down And look at pornography Because pornography Is not going to feed me That is trash From the devil It's going to dirty me I can't leave the service And drink a cold beer Because that trash Will make the holiness Go away You cannot smoke marijuana You cannot be cursing You cannot curse You cannot lie Because you're a new creature And that's not going to feed you That will not edify you I cannot go to a soccer field Where there is A church service Because in the field I will not be fed It's here a church Where God is going to feed me There's things that appear That they're not bad But they're not good Because they don't edify That's the problem Many people That they're always thinking No, no, it's just so much I can't stay at home Watching TV on Thursday When there is a service On Thursday here Everything is lawful But not everything edify The television Will not edify me Being asleep Will not edify me Irme el domingo A las tiendas No me va a edificar Staying at home Irme a los lagos No me va a edificar Going to the lake But if I'm in la casa de Dios If I'm in God's house I will be edified If I come to God's house Ecclesiastes 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 Everything has its due season There's time to go to the lakes There's time to give time To the family There's time to sleep Time to laugh Time to cry Time to die Time to die Time for everything But when it's God's time It's the time of God There is for God's time And you need to give God's time Galatians says Be in the Spirit Since you were believed You were zealed By the Holy Ghost So therefore Paul tells us That we need to be In him In him The desires of the flesh The flesh Is the sinful nature That is received at birth You cannot take it out It is there But it's dead It's dead To the desires Because Christ Crucified it on the cross I need to grab that word By faith It's by faith That we need to take it Isaiah 53 says By his strength We were healed The Bible says That Christ Became poor So we may be enriched Through him Romans 8 13 Because if we live According to the flesh The Bible says You will die Let's not be guided By the desires Of the flesh If we walk To what the flesh Tells us to do We will die However if you If you're guided By the spirit Through him The desires of the flesh Will die Look something clearly here It is not you and I That are going to feed Our own desires Of the flesh But it is done Through the spirit It is the sanctification That is done Inside of us That is the sanctified part That has power To make the desires Of the flesh Die daily